En algún lugar sobre el arco iris, muy arriba, hay una tierra de la que escuché una vez en una canción de cuna. En ese lugar, por encima del arco iris, los cielos son azules. Las nubes sobre el arco iris hacen realidad todos tus sueños. Algún día pediré un deseo a una estrella. Despertar donde las nubes están muy por debajo de mí, donde los problemas se deshacen como gotas de limón. Muy por encima de las chimeneas, ahí es donde me encontrarás. En algún lugar sobre el arco iris, pájaros azules vuelan, vuelan sobre el arco iris. También veo árboles de rosas verdes y rojas. Veré y luego floreceré sólo para mí y para ti. Y pienso, oh qué mundo tan maravilloso. Veo cielos azules, nubes blancas, el brillo del día, la oscuridad, di buenas noches. Y pienso para mí, oh qué mundo tan maravilloso. Ya sabes lo que te dice esta canción. Ahora escúchala y deja que tu imaginación te lleve hacia ese mundo tan maravilloso.